Finalmente se impuso la presión del Gobierno Nacional sobre la Cámara de Representantes. A pesar de que muchos representantes en privado decían que estaban en contra de la continuidad de la señora Irene Vélez en la cartera de Minas y Energía, finalmente, de forma mayoritaria, ganó el rechazo a su salida. A pesar de eso, el Centro Democrático insiste en que era conveniente que la ministra saliera del cargo. Es evidente la falta de conocimientos técnicos relacionados con su cartera y además en poco tiempo ya le ha hecho un daño grande a la economía y al bolsillo de los colombianos. Consideramos que su permanencia en el cargo lo único que va a hacer es seguir empeorando la situación económica del país. Además, las decisiones que ha anunciado son inconvenientes para Colombia. Sin ninguna justificación, ella plantea que en el futuro deberíamos importar gas de Venezuela a pesar de que seguimos teniendo yacimientos tanto de gas como de petróleo. Esa fue una de las inquietudes que ella no respondió y que en cierta manera constituía la nuez de la moción de censura. Porque nadie entiende y ella no supo explicar por qué razón es mejor para el mundo que Colombia renuncie a su riqueza de gas para importar gas de Venezuela. Fernando, lo primero que yo quiero manifestar es que desafortunadamente los partidos de gobierno, especialmente el Pacto Histórico, trató de desviar la atención y la seriedad al debate de moción de censura. Ellos aducían que nosotros habíamos citado a un debate de moción de censura porque estábamos en contra de la ministra por ser mujer. Que era un debate de género, trataron de insinuar que era un debate sin argumentos, nos señalaron de mentirosos, nos señalaron de incoherentes, doctor Fernando. Pero bueno, los argumentos fueron claros y nosotros de manera particular planteé algunos temas. Primero, es que estamos ante dos visiones de país, doctor Fernando. La visión de país de la ministra Irene es una visión de crecimiento económico. Nunca habíamos visto un ministro que estuviera en contra del sector que representa. Una ministra que la semana anterior aplaudía el presupuesto bienal de regalías que fue aprobado por el Congreso, 31.3 millones de pesos, pero que realmente está en contra y quiere debilitar acabar al sector minero que genera 400 mil empleos y el sector de los hidrocarburos. Y nosotros estamos representando una visión diferente. La visión que representa la libertad de empresa y de mercado. La visión que somos conscientes que necesitamos un capitalismo consciente de la mano del empleador y el empleado, donde todos ganen. La visión, doctor Fernando, que ha defendido desde el 2018 a Hidrito Angola, ministra en días anteriores, en la Comisión Quinta del Senado, manifestó que si fuera por ella no había aprobado ese proyecto en su momento, donde ella hubiera tomado la decisión, un proyecto que va a representar el 17% de la seguridad energética, 2.400 megas de energía y algo elemental, doctor Fernando, nosotros representamos la visión de país que va de la mano de la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Es que aquí hay otro punto importante y es que la seguridad alimentaria depende de la seguridad energética de nuestro país. Y un punto clave, usted lo sabe muy bien, doctor Fernando, los fertilizantes. La urea, si nosotros acabamos con la producción de hidrocarburos y tenemos que convertirnos completamente en importables de hidrocarburos, pues un bulto de urea no va a costar menos de 500 mil pesos. Y un punto importante, doctor Fernando, que yo sé que a usted le gusta mucho que uno siempre hable del marco normativo. Yo se lo dije a la ministra, usted cómo dice que va a construir la nueva ruta de la transición energética justa, como la determina usted, cuando hoy tenemos normas como el decreto 381, primero, que establece las competencias y las funciones que ella debe cumplir, que son completamente ajenas a lo que ella está haciendo. Pero hay tres normas puntuales, doctor Fernando. La ley 1955, que es el Plan Nacional de Desarrollo, hasta el próximo mes de mayo. Ellos tienen que cumplir, en las bases está todo el marco normativo de la transición energética, de los proyectos de expansión de hidrocarburos, de conectividad, la ley de transición energética y uno elemental, el COMPES 4075 del 2022, que estableció 97 acciones para permitir consolidar y avanzar en el proceso de transición energética. Y así no les gusten a este gobierno del cambio, aquí hay un marco normativo que ellos tienen que cumplir. La semana anterior nosotros aprobamos el presupuesto bienal de regalías. Colombianos, si estas regalías vienen del sector minero energético, esto no sale de ningún lado diferente a este sector que genera empleo, que genera oportunidades donde están concentradas el gran porcentaje de exportaciones y de divisas al presupuesto nacional. Y yo también se lo dije, doctor Fernando, ministra, usted no inventó la transición energética. La transición energética, doctor Fernando, es un edificio en construcción donde podemos decir que el que puso la primera piedra fue el presidente Uribe cuando inauguró el parque eólico en La Guajira, luego llega a Santos y en el 2014 él establece la ley 1715 donde incluyen todos los proyectos eólicos y solares en el marco normativo colombiano y luego llega el gobierno del presidente Duque donde determina la ley de transición energética, la ley de cambio climático, la ley de movilidad eléctrica, el COMPES que es fundamental y nosotros pasamos de tener en el gobierno de Duque 28 megas de energía en proyectos solares y eólicos a tener hasta 1.000 megavatios de energía. Pasamos de tener una granja solar a tener 20 y un parque eólico a tener 3. Se conectaron 100.000 familias, doctor Fernando, 40.000 con paneles solares y dejó instalado, obviamente y programado, proyectos para que generaran en los próximos años proyectos hasta por 2.800 megavatios de energía. Así que el edificio de la transición energética no es un invento de la ministra. Y más aún, ella no puede decir que vamos a salvar el mundo cuando nuestro país solamente emite el 0.4 de emisiones de gases a nivel global. Nosotros generamos, doctor Fernando, por año 236.7 millones de toneladas de dióxido de carbono y nosotros estamos por debajo de las emisiones de Brasil, México, Argentina, incluso Venezuela. Y nosotros, acá este dato es fundamental para contarle a los colombianos, el sector extractivista solamente ese 0.4% genera el 14% de emisiones. Los otros corresponden a la agricultura al 22%, industria y transporte al 24% y la deforestación al 33.8%, el 33%. Entonces, doctor Fernando, nosotros estamos ante un gobierno que no escucha argumentos técnicos que están tomando decisiones por intuición, que están obedeciendo una bandera de campaña de manera irresponsable. Hoy se va a votar en la Comisión Quinta al Senado el proyecto de ley que quiere eliminar el fracking. Pero más que eliminar el fracking, doctor Fernando, se quieren eliminar toda la actividad extractivista en el país. O sea, quieren borrar por completo el sector minero energético porque ellos son muy hábiles y ellos meten un articulito, pero meten otros 10 artículos que desvían completamente la función del proyecto de ley. Pero bueno, esperemos que la sabia decisión de muchos miembros de la Comisión Quinta al Senado que respetan y que quieren el sector y que saben lo importante que es garantizar la seguridad energética del país, pues archiven o voten de manera negativa ese proyecto de ley en la Ley Quinta al Senado.